Yes, game Ellos se creen que están, pero ninguno están Cuando me ven se van, pero siguen siendo mi fan Ellos se creen que están, pero ninguno están Cuando me ven se van, pero siguen siendo mi fan No le falta el cerquiño, se le ve de lejos el brillo Pero cuando yo me quillo, es que andan sin ni uno en los bolsillos No le falta el cerquiño, se le ve de lejos el brillo Pero cuando yo me quillo, es que andan sin ni uno en los bolsillos Me quillo cuando creen que están, pero no están Me quillo cuando creen que están, pero no están Me ven y se van, pero como quieran son mi fan Tú no eres tráfico, así que no me hagas señas Llegaste y me digo al drink con lo de una pequeña Lambón falsificado de Louis Vuitton Yo no tengo que hacer vueltos para yo llamar la atención Usted dime, cómo sale a la calle sin ni uno Dime, tú lo que desvergüenza sin ni uno Dime, tú lo que da algo sin ni uno Tú puedes hacer lo que sea y no te comparas con uno Usted dime, cómo sale a la calle sin ni uno Dime, tú lo que desvergüenza sin ni uno Dime, tú lo que da algo sin ni uno Tú puedes hacer lo que sea y no te comparas con uno Ellos se creen que están, pero ninguno están Cuando me ven se van, pero siguen siendo mi fan Ellos se creen que están, pero ninguno están Cuando me ven se van, pero siguen siendo mi fan No le falta el cerquillo, se le ve de lejos el brillo Pero cuando yo me quillo, es que andan sin ninguno en los bolsillos No le falta el cerquillo, se le ve de lejos el brillo Pero cuando yo me quillo, es que andan sin ninguno en los bolsillos Yo, 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 yo Ellos se creen que están, pero ninguno están, cuando me ven se van, pero siguen siendo mi fan. Ellos se creen que están, pero ninguno están, cuando me ven se van, pero siguen siendo mi fan. JBF, la mente lirical, con MVF, el prototipo ilegal. Ya tú sabes que lo que echa es The Music, la gente que tiene en top, Hanegrafia en los diseños. Big Eddie Studios, Jeff and Keith, Coqui Records, La Huella, Jason, Trifo en la presión, Dibla, Diego Dissane.